Música Marcando con mucha disciplina táctica la pelota viene al área para Bieler, tiro gol GOOOOOOOL 1 a 1 en la portería de Silva, pase de González, le ganó la posición a mesa y el tiro de zurda de Claudio termina en la red de Silva Después de la habilitación por el costado izquierdo, ahí Bieler de derecha domina la pelota frente a Lucas Y el remate de izquierda potente abajo, el arquero Silva que había sido figurado A pegarle a la pelota de zurda, le pegó, centro, balón adentro, gol, 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 gol de Mejía Mejía, la pelota adentro, gol, gol Habla a través de una pelota parada, tiro de esquina, López al cobro, al corazón del área, todos con su marca Pero Marlo Mejía justamente se saca la marca de encima y termina metiendo este frentazo hacia abajo Muy complicado para el portero cabezas que no pudo llegar Gran frentazo, gran movimiento de cabeza por parte de Marlo Mejía Y Emelec de esta forma ya abre el mar El Nacional cuando se viene el contragolpe por intermedio de Kevin Ayobí La tiene Ayobí, filtra el pase a Rodríguez, pelota adentro, gol Gol Jugador Ayobí, pase filtrado Lo ve a Rodríguez que con un remate de derecha cruzado Vence al portero Cristian Arada Y de esta manera se abre el marcador El Nacional tiene uno Anacomba se... Pero rechazó muy corto Realpe La pelota la recupera Zumba, Zumba con Justin Allman Centro, golpe de cabeza, gol Gol Al portero Pinos Y sorprende, sorprende Orense ya le está ganando a Independiente Uno a cero Impecable frentazo de Caicedo El jugador Caicedo Así es, Orense sorprendió Orense sorprendió Porque por el costado izquierdo Habíamos dicho Freire Pelota que viene para Aguirre, Aguirre, Aguirre Para el tercero, Aguirre se abrió Viene el remate y gol No, afuera Qué bárbaro Con el arco libre Y el balón se va adentro Gol Por parte de Martínez Borja Notable lo del colombiano Dejó en el camino a Cortés Y la mandó adentro Tres a cero Ahí, Martínez Borja Vuelve a demostrar su calidad Y cómo recibir la pelota Y de primera habilitar en profundidad ¡Gracias!